Bueno, pues bienvenidos, mi nombre es Pablo Enfedaque, soy desarrollador, trabajo en Telefónica Y nada, bienvenidos aquí a desmitificar un poco los decoradores, a ver qué es lo que hay un poco detrás de este Synthetic Sugar, que es la roba, pues detrás de ellos, bueno, si digo desmitificar es porque veremos que en realidad no es para tanto lo que hay ahí detrás, ¿vale? Muchos habéis implementado decoradores, y por lo que he visto, y todos excepto tres contados los habéis utilizado, con lo cual yo creo que podréis seguir la charla bien Si alguien cree que es muy fácil, pues me puede ir corrigiendo, si me equivoco o algo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para explicar decoradores, pues no hablaremos de decoradores, hablaremos de namespaces y de scopes, que es realmente lo importante que hay detrás de los decoradores, ¿vale? Y luego sí que haremos un decorador, pero lo haremos a mano, haremos un decorador casero hecho a mano, para ver qué es realmente, porque una vez entendamos namespaces y una vez entendamos scopes, veremos que los decoradores, en realidad no les hace falta esa roba tan bonita, ¿vale? Para empezar, lo que haremos es implementar algunas cosas útiles que utilizaremos más adelante en la charla Esto es una caché súper tonta, una caché en software Utilizo OrderedDick De hecho, creo que es más fácil que me hace el que Utilizo OrderedDick La caché tiene un tamaño máximo, ¿vale? Tenemos una función para meter clave o valor, y otra para recuperar una clave, o me devuelven one si no existe, ¿vale? La función get de los diccionarios me devuelven one directamente, con lo cual esta parte de la funcionalidad está resuelta Y luego el OrderedDick tiene el método popItem, de modo que puedo borrar el último, el primer elemento que le metí, ¿vale? Porque se acuerda del orden de las claves Fácil, ¿no? Metemos clave, la consultamos, consultamos una que no existe No está Luego tenemos dos funciones Factorial, creo que todo el mundo sabe lo que es el factorial, ¿no? ¿Hay alguien que no lo sepa? Uy, por ahí casi levanté una mano, ¿eh? Han dudado Y luego Fibonacci Fácil, ¿no? Bueno, veis que funcionan Eso faltaría, ¿no? Si no puedo implementar esto Se me va a media sala, por lo menos ¿Vale? Pues eso es fácil Sin embargo ¿Alguna vez os habéis preguntado En este caso, por ejemplo ¿Cómo es que llegamos a acceder a este nombre que está aquí? Fijaos Dentro de esta función Cache no está declarada No está Y yo accedo a Cache y la utilizo Y esto funciona Os lo he enseñado aquí ¿Vale? Y en este otro ejemplo ¿Os habéis dado cuenta? ¿Cómo lo hace la función para llamarse recursivamente a sí misma? Aquí no existe la declaración de Fibonacci Aquí no existe la declaración de factorial Pero funciona, ¿no? ¿Alguna vez habéis pensado en ello? Quizá es muy obvio, ¿no? Depende de cómo Otro ejemplo tonto De OS importamos PATH PATH es un módulo Ahí está su ID Pero luego de SIS también podemos importar PATH Y podemos crear una función Que tenga unos argumentos que se llame PATH Y no pasa nada No hay problemas No hay conflictos ¿No? No sé Es quizá muy obvio Pero Lo que hace que funcione esto Es lo que En buena parte Luego también hace que funcionen los decoradores Y viene a ser un poco similar a lo que hay detrás Y estos son los namespaces ¿Vale? Empecemos por los namespaces Que al fin y al cabo Un namespace solo es un mapeo ¿Vale? Un mapeo de nombres a objetos Como sabréis En Python todos son objetos Es una frase que repite todo el mundo Que encontraréis en muchos lados Y luego la que yo pondría detrás es Y todos los nombres son referencias ¿Vale? O punteros Como lo queráis llamar Si habéis hecho C Pues son punteros Porque realmente Tenemos los objetos por un lado Y tenemos los nombres Etiquetas O variables Como lo queráis llamar Por otro lado ¿Y qué tiene un namespace? Pues un namespace es En la mayoría de casos Está implementado utilizando un diccionario Y es un diccionario que te dice Mira Este nombre Corresponde a este objeto Y ya está No tiene mayor problemática Eso es un namespace ¿Vale? ¿Qué namespace tenemos? Pues tenemos por ejemplo Todos los built-ins ¿Vale? Funciones como map Reduce Filter Lens Los tipos básicos Todas las excepciones Todo esto está en el namespace De los built-ins Y vosotros lo utilizáis Sin pensar en ello Pero Si los podéis utilizar Desde vuestro código Sin tener que importar Ni hacer nada Es por alguna magia Que hay ahí ¿Vale? Esa magia ahora la vemos Luego está el namespace global De cada módulo Cada módulo Todo lo que declaráis En el top level del módulo Como serían las variables de módulo Como serían los import Cuando vosotros importáis algo En realidad estáis declarando Un nombre dentro de ese módulo Que apunta a otro módulo O a otro package O a una variable O a una función declarada En otro lado ¿Vale? De hecho Si os fijáis La sentencia de import Cuando hacéis from Donde sea Import Lo que sea Luego le podéis poner un as Y ahí lo que hacéis es Cambiarle el nombre Que le estáis asignando A ese import ¿Vale? Es lo mismo Es un nombre apuntando A algo Ese algo está declarado En otro lado El import lo que sí te hace Es leer esa declaración Que está en otro lado Te la trae Y te la guarda En el namespace global De ese módulo Donde has puesto el import ¿Vale? Luego tenemos El namespace local Dentro de cualquier función Etcétera, etcétera ¿Vale? Dentro de una función Pues siempre tenemos Todo lo local Y luego otro namespace Que este quizás Es bastante poco conocido ¿No? Que cuando el intérprete Se pone en marcha También crea ciertas variables El underscore underscore main Underscore underscore Etcétera, etcétera ¿Vale? Esto es otro namespace Lo más importante En el fondo Es que no hay absolutamente Ninguna relación Entre distintos namespaces Y esta es la gracia Que nos permite Que distintos módulos Distintas funciones O distintos O en resumen Que en distintos namespaces Podamos definir El mismo nombre Sin que haya problemas ¿Vale? Además Los namespaces Se crean Y se destruyen De forma dinámica En distintos momentos ¿Vale? Y tienen un ciclo De vida Completamente distinto El namespace De los buildings Se crea Cuando se pone en marcha El intérprete Y este no se destruye nunca Porque siempre está accesible ¿Vale? En cambio El de un módulo No se crea Hasta que no se lee La declaración Del módulo Que típicamente es Hasta que no importa Si ese módulo No se procesa Aunque solo importéis Una función Dentro de un módulo En realidad Python Lee la declaración Entera del módulo No puede ir y buscar En el texto Y decir Ah mira aquí está Solo menos la función No Se lo entero Y ahí ya se crea El namespace De ese módulo ¿Vale? Y normalmente A no ser que hagáis Algo raro Y lo forcéis Ese namespace Del global De los módulos Tampoco desaparece En cambio De las funciones Sí Cada vez que llamas A una función Se crea su namespace ¿Vale? Tú entras en la función Y se crea el namespace Y nada más entrar ¿Qué hace? Pues se ponen Todos los argumentos ¿Vale? Tú declaras los argumentos Con un nombre Que hace Python Nada más iniciar La ejecución Del código dentro de la función Te empieza a rellenar De los argumentos De hecho Lo he dicho mal El valor no Te pone el nombre De qué argumento Y el objeto Al que realmente apunta Si tú desde fuera Le has pasado un nombre En realidad Le has pasado Un puntero a un objeto ¿Qué hace Python? Pues coge ese puntero A ese objeto Y lo utiliza Dentro de la función Con el otro nombre Y ya está ¿Vale? Y estos Se destruyen Cada vez que sales De la función Bien sea porque haces Un return o un rise ¿Vale? Si haces Mil llamadas recursivas Bueno Tampoco hagáis muchas Porque como sabéis Python tiene un límite De recursividad ¿Vale? Pero si haces Muchas llamadas recursivas Para cada llamada recursiva Se vuelve a crear el namespace A cada llamada ¿Vale? Entonces ¿Qué son los scopes? Pues sencillamente El scope Es la asociación De un namespace A una región textual Del código Es decir El scope Es lo que te dice Mira dentro de esta función El namespace es este Dentro de este módulo O el namespace global De este módulo Es este de aquí Esto es un scope Y ya está Es en qué zona O en qué punto El código Aplica cada namespace De modo que Python Cuando tú Pones una variable En tu código Y Python tenga Que ir a recuperar El objeto Que es esa variable Sepa qué namespace Ha de ir ¿Vale? Eso es lo que define El scope ¿Vale? Tenemos un montón De diccionarios El scope Es lo que realmente Te dice Aquí toca este Aquí toca este Aquí toca este ¿Vale? O sea Tenemos namespace Que son diccionarios Nombre Objeto Y tenemos scopes Que es lo que te dice En cada momento A qué A qué namespace Tenemos que dirigirnos Los namespaces Se determinan Estáticamente Ojo ¿Qué quiere decir esto? Que El namespace Siempre se da El mismo Para cada región No cambia El namespace Lo que sí que ocurre Es que Se rellenan Dinámicamente ¿Vale? Y la gracia Es además Es que Están anidados Los scopes ¿Vale? Es importante Tener en cuenta Que se hace estáticamente Que están anidados Pero Los namespaces Dependen De cómo Declares El código ¿Vale? Veamos primero esto Los namespaces anidados ¿Qué tenemos? El namespace Más interno De todos El de mayor anidamiento Es El de las variables locales El de la función Actualmente Donde tú estás Luego Nos saltamos esto Luego ¿Qué tenemos? El del módulo Donde está declarada Esa función Es el seguimiento Scope ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué te aplica? Pues cuando tú estás Desde una función Lo que aplica Es ir A tu namespace Local Que te lo dice Tu scope En ese momento Si no Irás al siguiente Que es el global Donde está declarado El módulo Donde está declarado Esa función Y si no El siguiente Ya es el de los Buildings ¿Vale? Entre medias ¿Qué podemos tener? Entre medias Podemos tener Scopes intermedios Que son los scopes De las funciones Que encapsulan A tu función Ojo Esto siempre es A nivel de declaración No a nivel de ejecución Si una función Llama a otra El scope De la función Que llama No engloba No tiene anidado Dentro suyo El scope De la otra función No Es si una función Dentro suyo Declara otra función Es cuando El scope De tu función interna Está dentro Del scope De la función externa Ahora vemos ejemplos ¿Vale? Por eso Esto es muy importante Entenderlo No es según Se llama a una función O a otra Es según Las tenemos declaradas Por eso es estático ¿No? Porque el código Es estático Tú lo has escrito Está así Y tú tienes una función Declarada dentro De otra función Que está declarada Dentro de un módulo Que luego Ya estará dentro Del scope De las builtings ¿Vale? Por lo tanto Los nombres Siempre se buscan En los scopes Desde más adentro Hacia afuera Siempre Si llegara Al último scope Python No encontrara El nombre Que tú le has pedido El nombre De una variable En concreto Pues entonces Sería cuando Te daría el error Y te diría Oye esto no existe Te has equivocado ¿Vale? Es decir Desde el scope local Hasta el scope De los builtings Por ejemplo Esto de aquí ¿Vale? El código que hay abajo El rectángulo pequeñito Es lo que os enseñaba antes La caché esta tan sencillita ¿Vale? Luego aquí arriba Tenemos un intérprete Que perfectamente Podría ser otro módulo ¿Vale? Igual que tenemos Una consola interactiva Podría ser otro módulo Que hace un import De este módulo Y ejecuta sus funciones Y ya está Fácil ¿No? Entonces ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es Fijaos En verde El scope más interno De todos El scope local De esta función Aquí Cuando hemos llegado aquí Y hemos hecho set key Se ha llamado set key Cuando estamos aquí dentro El primer scope Donde se va a buscar un nombre Es este de aquí El siguiente es este El de las locales ¿Vale? No hay ninguno entre medias Y el siguiente No es este de aquí No es el de este módulo El siguiente es built-ins Recordad Es a nivel de declaración Este módulo no está declarado Dentro de este otro Por lo tanto Cuando estoy aquí dentro La búsqueda es Primero aquí Luego aquí Y luego aquí Y esto de aquí No tiene nada que ver ¿Vale? Entonces Cuando llegamos aquí En el scope local En su namespace Es que se ponen key y value Y se rellena con key y value Llegamos a la primera línea Y cuando pedimos caché Python busca Y dice En este namespace no está ¿Dónde voy? Al siguiente Aquí sí que está caché ¿Vale? Y de aquí lo recupero Luego digo Key y value No hay problema Key y value Están en este mismo namespace De este scope de aquí Pero luego Fijaos Luego llega len ¿Qué es len? Es una función Es un built-in ¿Dónde lo encuentra Python? Python mira aquí No lo encuentra Mira aquí No lo encuentra ¿A dónde va a built-ins? Y aquí lo encuentra ¿Vale? Recordad Por aquí no pasamos En cambio En este ¿Qué tenemos? Pues aquí también tenemos Tenemos variables globales Esto aunque sea una consola Repito Es como si fuera otro módulo Y lo único que tenemos aquí Y lo único que tenemos aquí Es caché Porque es lo único que hay aquí Si importa caché Pues tenemos un nombre global Dentro de este módulo Aquí en cambio Pues tenemos OrderedDig Tenemos caché Y maxSize Y las dos funciones También son nombres Dentro de este scope global ¿Vale? Las funciones Recordad Son objetos de primer nivel Otro ejemplo Este es un poco más Más complejo quizá ¿Vale? Fijaos Quizá Mirad primero Cómo funciona ¿No? Este código Le pedí Llamamos a una función Esta función ¿Qué es? Esta función Es un generador de funciones Y nos devuelve una función Para elevar cualquier número A cuatro ¿Vale? Le decimos Dame la función Para elevar a cuatro Y te la da Y ahora digo Elevame tres a cuatro Ochenta y uno ¿Cómo funciona esto? Pues nuestra función Crea una función Es decir La tiene declarada Dentro suyo Y nos la devuelve Fijaos Nos devuelve la función Aquí fuera Tenemos Esto de aquí Es esta función Que se ha creado aquí En este momento Cuando hemos llamado Se ha creado el objeto función ¿Vale? Y nos lo devuelve aquí fuera ¿Dónde está definida Y? ¿Vale? Cuando nos devuelve la función Estamos aquí fuera Aquí fuera no hay Y ¿Se entiende el código? ¿Sí? Bueno, lo vemos en más detalle Un poquito más aún ¿Vale? Fijaos otra vez Los scopes El built-in ya ni lo he pintado Pero tenemos el global En azul El más interno Y ahora sí tenemos Un intermedio de otra función ¿Vale? Aquí pedimos Y Aquí no está Y Cuando estamos aquí fuera Llamamos a la función Se ejecuta este trozo de código Este trozo de código Nos dice Tu scope es este Digo vale Y Que la pido dos veces Para imprimir Y luego para elevar ¿Dónde está Y? Aquí no En el global tampoco Está aquí Está en este rojo Fijaos ¿Vale? Si sacamos las globales De la función ¿Qué nos dice? Esta función Tiene variables globales La X Recordad la X La defino aquí Tiene la función GatePowerFunk Efectivamente Está definido En el nivel global Y tiene 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 El riseToFor Que es Una función Que está dentro De esta otra función Declarada ¿Vale? Y ahora fijaos ¿Alguien conoce Lo que es un closure? ¿Sí? Pues aquí tenemos uno ¿Vale? Y esto que tenemos aquí Que es un entero Esto es Y Un closure El closure de una función Sería la referencia A cada una de las variables No locales Que utiliza esa función Es decir Podríamos verlo Como una especie De namespace O una especie De scope Referenciando Referenciando Solo Las variables Que no son locales Tuyas Pero que no son globales ¿Vale? Y ahí es donde se mantiene Esa referencia A ese A ese nombre Que no tienes tú Dentro tuyo Pero tampoco está Al nivel global ¿Vale? Fijaos Ahora le he pintado Distinto ¿Vale? Pero aquí tenemos Las locales Las globales Y aquí tenemos Los nombres Que están declarados Dentro de esta función Ni global Ni local ¿Vale? Y así funciona Este código Gracias a recuperar Este valor Que hay aquí Este valor Ya es un Objeto entero Por lo tanto Ya tiene un valor Definido Cuando llamamos Aquí, perdón Cuando llamamos A esta función Le pasamos el valor De y Ese Cuando llegamos Aquí dentro Se crea el namespace Recordadlo Se crea el namespace Y se le pone el valor Y un entero Con valor 4 Ese namespace En un caso normal Desaparecería Al hacer el return Pero Como lo seguimos Teniendo referenciado Desde aquí dentro Ese namespace Pasa a ser El closure De aquí dentro ¿Sí? ¿Se entiende? Pues Entendiendo esto Bueno Y alguno dirá Bueno Y los decoradores ¿Dónde demonios están? ¿No? Ya toca ¿No? Pues bueno Vamos a aplicar Nuestro decorador ¿Vale? Recordad Tenemos nuestras funciones Factorial Fibonacci Hacemos factorial De 35 Nos da este chorro De números Tarda Nada 0,0007 segundos Eso es nada Pero claro Fijaos Fibonacci 35 7 segundos Casi 7 segundos De 35 De 35 De 35 Solo Lanzé el de Cieri No tuve paciencia Ya os lo digo Fijaos Fibonacci de 5 Solo el Fibonacci de 5 Hace todas estas llamadas recursivas Hasta que llega A los casos base Del 1 y el 0 Fibonacci de 5 Que el resultado es 5 Que es la más de tonto Ya hace 15 llamadas recursivas Claro Imaginaos el de 35 Esto crece Vamos No tengo pared suficiente Para pintarlo Pero claro Recordáis que Tenemos una caché ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Pues Cachéemos resultados ¿No? ¿Qué tal? Fijaos He metido aquí la caché Hago un get key Hago un set key Vale Fácil ¿No? Si el valor no está en la caché Lo Hago la llamada recursiva Y me lo guardo en la caché Funciona Fijaos El 35 ahora tarda 10.000 veces menos 10.000 veces Es acojonante Y el de 100 Que no tuve paciencia Pues Ahora es imperceptible Lo que llega a tardar Claro Si recordáis El grafo llamadas Fijaos Para 3 Solo con 5 Para 3 Ya se llamaba 2 veces Para el valor 2 Se llamaba 3 veces Claro Es que En cuanto cacheas la llamada Del 2 Aquí ya te darías 3 llamadas Vale Se lo harías una sola vez Pero No mola Esto no está bien Hombre Somos informáticos Y lo nuestro es reutilizar ¿No? Esto ¿Qué de hacer? ¿Cambiar la función cada vez? No hombre No Intentemos No repetirlo ¿No? Porque si ahora tendría que aplicar esto al factorial Tendría que modificar otra vez la función de factorial Y hacerme mi factorial hecho a medida Cacheando No Así que voy a hacer un truco de magia Que en realidad no hay tanta magia De hecho os he explicado el truco hace un momento Fijaos Mi función Fibonacci No cambio una sola línea de su código Pongo otro nombre apuntando a la misma función Y creo una función con el mismo nombre Pero que hace otras cosas Y que llama a ese nombre alternativo que le he puesto aquí Y esto funciona Fijaos Esto funciona ¿Qué pasa aquí si estoy llamando a Fibonacci? ¿Dónde estoy yendo? Bueno pues fijaos Fibonacci está declarado aquí Llega el código aquí dentro Llama a Fibonacci Fibonacci no está declarado aquí dentro Que vamos al siguiente scope Y en el siguiente scope ¿qué tenemos? Ahora Fibonacci es este Vale vamos a verlo aún más a cámara lenta Por si acaso Por si acaso Se ejecuta este trocito de código Crea una función Imprimos su id ¿Qué tenemos ahí? El scope global Se pone un nombre Con un objeto Aquí tenemos nuestro zip Lo que sea Donde están todos los objetos Y se crea un objeto función Función Fibonacci En tal dirección Bla 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 Y esta función Este objeto Dentro tiene ese trocito de código ¿Vale? Hasta aquí bien Siguiente Ponemos un puntero a la misma función O sea ponemos otra variable Que apunte al mismo objeto Porque al final las funciones son objetos ¿Vale? Otro nombre igual Vamos al mismo Y ahora Es cuando viene La parte un poco mágica Hacemos el intercambio Python llega aquí Lee todo esto Que es una declaración de una función Crea el objeto correspondiente Y lo mete aquí ¿Vale? En esta dirección 0x1 bla 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 El id del objeto es este otro Pero ¿Qué ocurre? Que el nombre que le hemos dado aquí Es el mismo que tenía antes Entonces Va allí A nuestro namespace Que nos toca Nuestro diccionario con nombres Coge ese nombre Que da la casualidad De que ya existía Y ahora hace que apunte a otro lado Y Si esto me hace caso ¿Y qué ocurre? Que sin saberlo La función original Ahora Ella se cree Que sigue llamándose a sí misma Pero no Nos hemos puesto en medio Ahora nos estamos llamando nosotros Y somos nosotros Los que cuando queramos Llamaremos a la función original ¿Vale? Las hemos intercambiado sencillamente Solo que La función original Internamente Ella no tiene ni idea Y ella sigue funcionando Exactamente igual Y esa es la gracia ¿No? Que no tengamos que modificar el código ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Veis? No había mágina en el fondo Es súper fácil De hecho esto es aquello Que siempre ponen Cuando te explican Python Que te dicen A, B Igual a B, A Y que haces Intercambias el valor De dos objetos ¿Vale? Gracias a un packing Un packing Pues bueno Hemos hecho lo mismo Pero incluso un poquito más lento Podríamos ser aún más rápidos ¿Vale? ¿Qué nos queda ahora? Aquí yo llamo a una función en concreto Porque sé que yo quiero una función en concreto Hagámoslo aún más reusable En lugar de llamar a una en concreto Lo que vamos a hacer Es hacer que podamos llamar A cualquier función Pongo el asterisco en lo de cualquiera Porque en realidad Esto solo funciona para funciones Que reciban un único argumento Pero bueno Es perfectamente extensible A otros casos ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un generador ¿Vale? ¿Qué teníamos? No miréis ¿Qué teníamos? Una función Que reemplazaba a la anterior Si queremos utilizarlo Para cualquier caso Lo que vamos a hacer es Un generador Una factoría De funciones Para reemplazar a otras funciones Porque al final Con cambiar esto de aquí Y hacerlo dinámico Es decir Que de cierto modo Vamos a configurar Qué va a llamarse aquí Ya teníamos suficiente Para que nos sirviera Para cualquier función ¿Sí? ¿Vale? Solo hay que cambiar esto de aquí Porque es Aquí el único punto Donde Nuestro código que cachea Es el único punto Donde está Completamente acoplado A esa función en concreto Solo con que podamos cambiar esto De forma dinámica A nuestro gusto Seremos capaces De reutilizar Este cacheo Para cualquier otra función ¿Vale? Así que Creamos una factoría Para memoizar Esto de cachear En software Se llama memoizar También Como queráis Suena un poco feo Memoizar Suena un poco Tontito Que tenemos Nuestra función factoría Y que hace Nos crea una función ¿Vale? Y que hace esta función Fijaos El código es exactamente igual Al que teníamos antes Pero aquí En lugar de llamar Arriba el Fibonacci Ahora llamamos A la función Que nos han pasado A nuestra factoría De funciones ¿Sí? Fijaos Hacemos el cambio ¿No? Llamamos a la factoría Y le decimos Oye factoría Dame la que cachea Para Fibonacci Y lo guardamos En Fibonacci ¿Vale? Y ya hemos hecho El intercambio Que antes hemos hecho A cámara lenta Para Factoría Funciona exactamente igual Le digo Oye factoría Dame la función Que cachea Para Factoría Y que hace la factoría Nos devuelve El mismo código Pero Igual que en el ejemplo Que hemos visto antes De elevar A la cuarta O elevar al valor Que quisiéramos Aquí Se nos quedará Un valor Metido en el closure Que es la función original ¿Funciona? Por supuesto Mirad Para 250 Fibonacci de 250 Pues es que no tarda nada O sea En el momento en que cacheas Como Fibonacci Son tantísimas llamadas A los mismos valores En el momento en que cacheas Es que no tarda nada Factorial lo mismo Bueno de hecho Factorial tiene más sentido Si haces llamadas Otra vez al mismo Porque no llama Al mismo valor de nuevo ¿Vale? Pero Ya tenemos Un código Para cachear Y que es reutilizar Para cualquier función Que reciba un solo argumento ¿Vale? Pero digamos que Para cualquier función Así que Por fin Por fin Vamos a ver Decoradores ¿Vale? Fijaos Así Hemos hecho el intercambio Y ahora Ojo al dato Estad atentos Así Es con un decorador Y es lo mismo Es exactamente lo mismo ¿Lo veis? Aquí lo llamo yo Y le digo Oye factoría Dame la quecachía Para Fibonacci Y yo me la guardo Como Fibonacci Así para mí Sigue siendo Fibonacci Y aquí Lo hago con un decorador Y ya está Así de fácil ¿Sí? Fijaos Es que este es el código Si habéis implementado Un decorador Este es el código Típico De un decorador Una función Que devuelve a otra función Y la otra función Llama a la original Bueno O si queréis Pues no la llamáis Depende de lo que ha gustado el decorador ¿No? Pues esto es un decorador ¿Qué es un decorador? Pues Al final es nada ¿Qué es la roba? Nada La roba Como dice un amigo mío Que está ahí Es para Para que a los javeros Les guste más Python Pero Es que no 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 hace nada No hace nada O sea Es mucho más importante Entender Namespaces Scopes Y Y closures Entender Cómo funciona esto Realmente Que saber la roba O sea La roba ¿Qué hace? Llama al decorador Proveyéndole la función decorada Y el resultado Te lo guarda Con el mismo nombre De la función decorada Es decir Te reemplaza La función decorada Por el nombre del decorador Es decir ¿Qué hace Python? Viene aquí Bueno Vamos a este ejemplo ¿No? Viene aquí Se lee esto Dice Ah mira Esto es una creación de una función Yo creo un objeto función Y me lo guardo con el nombre Fibonacci Y luego yo A mano le digo Oye Reemplazadme El nombre Fibonacci En este scope Por Por el resultado De ejecutar esto Que es una factoría Que me devuelve Otra función Y aquí es exactamente Lo mismo Viene Python Lea esto Y dice Vale Esto me lo salto Primero me lo de abajo Se lo lee Y dice Ah vale Es Fibonacci Muy bien Creo un objeto función Lo meto en un sitio Y que hago con ese objeto función Ejecuto esto Y se lo paso Por argumento Y el resultado Lo guardo con el mismo nombre Y ya está Y no hay nada más O sea Es toda la magia Que hay detrás de las arrobas Vamos Es que no hacen nada De hecho fue un pep Pues que Cuando lo metieron en Python Pues tampoco hubo excesiva discusión Porque tampoco es algo Supercomplejo De hecho la discusión Era más bien Y hace falta realmente esto Es bonito ¿no? Dices Ay mira que chulo esto Que cool queda Pero bueno De hecho es mucho más práctico Hacerlo así Porque cuando queráis Pues podéis vosotros Importar una función Y decorarla si queréis Esto Te obliga A decorar una función Cuando la declaras Esto no Tú puedes importar una función Coger una función Que esté en cualquier lado Hacer lo que sea Y te crea Su versión decorada Aplicándole los decoradores Que a ti te venga en gusto En cambio aquí Solo lo puedes utilizar Cuando declaras la función Con lo cual Es que incluso te limita más Que no hacerlo tú mismo Conscientemente Claro que no queda tan chulo Pero bueno Pues eso es todo señores Muchas gracias por venir Si hay dudas O lo que sea Preguntas Por ahí hay una pregunta ¿En Python 3 No hay decoradores Que afectan A toda una clase? Bueno y en 2 también Sí Puedes decorar clases Sí Pero Yo te diría que antes Utilizas una metaclase Y no un decorador ¿Vale? La metaclase Digamos que ¿Para qué utilizas Un decorador Una clase? Para cambiarla Una vez ya La has declarado ¿No? Python cogerá Igual que hacía aquí En lugar de crear El objeto función Creará el objeto clase Después de leer Toda su declaración Y se lo proveerá El decorador ¿Y qué harás tú? Pues no sé Por ejemplo Le añadirás nuevos métodos Le añadirás Atributos de clase Harás lo que te plazca ¿No? Con esa clase Crearás una vista Si estás en ciertos Frameworks O Con una metaclase Tú interceptas Incluso antes De que se cree Ese objeto clase A mí me gusta más Y de hecho La mayoría de gente Yo creo que utiliza Que utiliza metaclases Lo que pasa es que Bueno Lo dicho Siempre queda mucho más bonito Poner la arroba ¿No? Y sí que es cierto Que Que en Frameworks web Por ejemplo Pues se utiliza bastante Lo de declarar una clase Y cosas por el estilo Pero Personalmente A mí me gustan más Las metaclases Lo que pasa es que Quizá el concepto Es un poco más complejo aún Quizá pues Has de ir a entender Todavía una cosa Un poquito más compleja ¿No? Porque has de entender Que eso es la clase De tu clase Que interceptas Cuando vas a crear El objeto clase Porque una clase Es un objeto también Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero bueno En Python 2 También puedes decorar ¿Vale? Pero podrías hacer Lo mismo tú Escoger un objeto clase Y Modificarlo Tú tienes una función Que te puede devolver La misma clase Porque normalmente Cuando decoras clases Devuelves la misma En lugar de crear Una clase nueva Solo que devuelves la misma Añadiéndole Quitándole O modificándole Cosas dentro ¿Vale? Entonces lo puedes hacer Tú igual Es una función Que recibe algo O lo que sea ¿Sí? ¿Has visto Un ejemplo Donde colocas Dos o tres decoradores Y abajo La función Del método ¿Hay alguna regla? ¿Hay alguna regla? El primero Se aplican en orden Los decoradores Esto es problemático Porque Debéis tener en cuenta Que ¿Dónde se ve claro? Aquí No Aquí Aquí tengo un if Y no siempre llamo A la función real Pero si Esto es un decorador ¿No? Hemos visto esto al final Acaba aplicándose Como un decorador ¿No? Pero Imaginaos que tengo tres o cuatro Que siempre llaman A la función real Y decoro Con tres o cuatro Tened en cuenta Que se van a llamar Los tres o cuatro seguidos O sea Ahí puedes tener Una pérdida de rendimiento Muy gorda Eso es importante Tenerlo en cuenta Python los ejecuta en orden El que está arriba Luego el siguiente Luego el siguiente Luego el siguiente Para aplicar la decoración Lo hace al revés Coge la creación de la función Y le aplica al decorador Que tiene justo encima Luego el de encima Y luego el de encima ¿Vale? Pero claro Luego Esto es una función Que O sea Cuando tú llamas A tu función decorada Llama En realidad Se ejecuta el primer decorador Que llama a la función Decorada Que es otro decorador Que llama al otro Y que llama al otro Que acaba llamando La función real Ostras Cuatro llamadas seguidas Cuando tú hacías una Depende cómo Ahí pierdes mucho rendimiento Depende de lo que hagas Más dudas ¿No he tenido la utilidad De que haya el closure ahí? O sea Si tengo el scope local Los intermedios Y el local Pero es que El closure Lo tenía más atrás Aquí está ¿Vale? Fíjate Y se declara En este namespace De aquí ¿Vale? En el namespace Del scope De esta función ¿Qué ocurre? Que los namespaces De una función Cuando sales Se destruyen Aquí en este return Este namespace Se destruye ¿Qué hace Python? Dice Ey Esto lo sigo necesitando En un scope interno Te lo guardo en el closure De donde se necesita eso ¿Y si lo hace recursivamente El siguiente closure Copia la de los anteriores? Si lo hago Si sabes Cómo lo hace internamente Python ¿Qué quieres decir recursivamente? Pues Factorial Por ejemplo Imagínate que Está definido Es que Con el factorial No tendría sentido Pero es que esto Lo repito Esto aplica a nivel de declaración No a nivel de llamadas O sea Si yo te hubiera declarado El factorial aquí dentro Pues siempre tendría El 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 E El 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 la declaración, ya te crea ya te crea el closure de aquí. Python lee esto y te lo crea, ya está creado. Otra cosa es que el valor que hay aquí dentro vaya cambiando, ¿vale? Pero Python se acuerda de que ahora mismo esta función, el valor que tiene ahí dentro es exactamente esa y. ¿Vale? Si haces llamadas recursivas no afecta por cierta manera. Afecta a cómo está declarado. Tengo una duda un poco igualmente complicada ¿Guarda el scope completo o solo las partes que necesita? Solo lo que necesita. Si en este caso yo te hubiera declarado una z en el scope del padre, no se guardaría en la sociedad. Solo lo que llama. Lo rellenas, esto lo rellenas según lo que tú utilizas aquí dentro. Si esto recibe 20 argumentos y yo solo utilizo dos, él se los guarda. Solo esos dos. ¿Vale? Por lo mismo, porque es a nivel de declaración, ¿no? Él lee esto y dice, está utilizando esto, está utilizando aquí y, 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 ¿dónde está? Empieza a mirar atrás y dice, y está aquí, pues me cojo y, ¿verdad? Sí. Sí. Si desde un módulo importo otro y tengo en ese módulo un objeto inmutable, imagínate una constante numerita, ¿vale? Si yo quisiera que desde un módulo al modificar ese valor en los demás también se modificara, salvo creando una lista que tenga dentro ese objeto, que hay de otra manera, o una lista o cualquier otra cosa mutable, no sé si me explica. O sea, si yo tengo el máximo de la caché igual a 100, por ejemplo, en el módulo, y desde otro digo, vale, pues a partir de ahora lo vamos a modificar y le ponemos 1000 para que se actualice en el anterior porque el anterior va a seguir apuntando al 100. Deberías hacerlo con una función en el propio módulo para que ese, o sea, lo único que tiene acceso a ese scope es lo que está dentro del scope. Te pones una función que sea set maximum, le pones un global o un non-local. En Python 3, como conocéis global, ¿no? Global puedes, lo que hemos visto aquí es que puedes leer una variable global o una variable en otros scopes. Con global puedes modificar las que están en el scope global. En Python 3 también hay non-local que puedes modificar, digamos, las variables en otros closures, no solo en el global. Este es mi amigo del Java. Si de hecho nadie lo ha comentado, ¿no? Pero, ¿dónde está mi caché? Si decoro la vez factorial y Fibonacci no funciona. ¿Por qué? Porque no sé si me he pasado de largo. No sé si me he pasado de largo. Voy aquí dándole. Fijaos, el diccionario es compartido. ¿Vale? Entonces este ejemplo, de hecho, cada vez que hacía las pruebas tenía que cerrar el intérprete, volvía a abrir porque cogía el código, lo pegaba en el intérprete o lo ejecutaba y luego lo pegaba aquí. ¿Qué ocurre? Que lo tenía que abrir y cerrar cada vez que hacía una prueba distinta. ¿Por qué? Porque la caché ya se me rellena. O sea, no cojáis esto y lo apliquéis en casa. No lo hagan en sus casas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este diccionario es compartido por todos los módulos que utiliza esta caché. Pablo, hay un patrón cómodo por sobrecindarlo que el objeto caché está hinchado a la función. Sí. El cambio del decorador de esta forma funciona. Sí, lo que hay que hacer... Bueno, hay varias maneras. ¿Vale? Me habría gustado entrar en ello pero no me daba tiempo, ¿no? en la charla. Bueno, quizás sí que me habría dado tiempo. Pero hemos visto los decoradores más sencillos que son funciones. Podemos crear más cosas. ¿Dónde está? Python coge esto y lo ejecuta y le pasa la función decorada. Pero aquí podéis poner un statement un poco elaborado que ejecute algo. Por ejemplo, crear una instancia de una clase. Y así podéis tener un decorador con estado. O puedes, lo que decía Alberto, la caché la puedes crear aquí dentro, la tienes accesible desde aquí, desde dentro de tu decorador porque es otro nombre declarado en este scope que es accesible desde aquí, lo tendrías también en el closure y entonces, ¿qué te hace? Te creas una instancia de diccionario nueva aquí dentro y lo gestionas desde aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que si lo ponía así se me iba el código. Por eso puse el módulo separado y tal. Además, para la explicación anterior me iba bien, ¿vale? Pero sí, no es un ejemplo excesivamente exportable a cualquier cosa. ¿Vale? Había otra pregunta. Sí. Entonces lo que has de hacer es ese otro tipo de decorador y lo que has de hacer es un generador de decoradores. Aquí le pones todavía otra función más y esa función más recibe argumentos y la ejecutas aquí. Esa función te devuelve un decorador que es una factoría de funciones como hemos visto. ¿Vale? ¿Se entiende? O sea, es lo que os decía. Igual que aquí puedes instanciar una clase y que esa clase sea el decorador, puedes ejecutar una función y que lo que te devuelva sea el decorador. Y luego Python lo ejecutará pasándole tu función. ¿Vale? Estos son más o menos los tipos de decoradores que podemos tener. Otro día, pues, hacíamos otra charla sobre tipos de decoradores pero no daba para más. ¿Vale? Es decir, pones otra función aquí que reciba argumentos. En ese scope, en el suyo, se quedará en el valor de esos argumentos como podría ser, por ejemplo, el tamaño de la caché o si le ponemos TTL, el TTL de la caché. De hecho, inicialmente tenía con TTL pero lo mismo, no me cabía todo en las transparencias. ¿Vale? Pero le ponéis el tamaño y el TTL que queráis que tengan, el tiempo de vida que queráis que tenga todo lo que cachéis y os devolverá una función que cachea con esos valores ya fijos. Perdón, que decora con esas variables ya fijos. Entonces, vuestro decorador tendrá la función que la sacará este scope y esas variables fijas que la sacará del scope anterior. Pues si no... Sí, lo que haces es aquí puedes ejecutar lo que quieras. Entendiendo eso, o sea, hay dos cosas a entender, ¿no? La básica que es la que hemos visto hoy es que esto que ejecuta aquí es equivalente a esto. Nada nos quitaría que aquí antes ejecutáramos algo que nos devolviera la función que decora. Y es lo que podríamos pasarle aquí también. Pues si no hay más preguntas, es un placer, señores. Bien, no hay tiempo, yo creo. Es que había hecho una prueba... Es que no sabía si dejabas 40 o 50. Muchas gracias. Gracias.